Era mi vida como un palombita Que canta la jaula de amarga del olor En cambio en las aves que canta el campo Con todo el gozo y nunca la tristeza Cantaba y lloraba, cantaba y lloraba Allá en el mundo Y nunca hayas de gozo, siempre de tristeza Música Mi jaula que es la de este mundo Donde yo asistaba de amarga del olor Cantaba y lloraba, cantaba y lloraba Allá en el mundo Y nunca hayas de gozo, siempre de tristeza Lo llevaron al calvario Cargando en una cruz Y con azotes de damas Cuando caía mi Jesús Una corona de espinas En su frente, él llevó gotas de sangre Caía En el rostro de Jesús Siento en la cruz Siento en el alma Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí Sufrió por mí Una obra en el mundo Hombre igual Que de su vida Por de la cruz Un gran dolor Pura corona destina Y con azules En su frente falló Gotas de sangre caían En el rostro de Jesús Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz Y con azotes de damas Cuando caía mi Jesús Aunque sea criticado Aunque sea despreciado Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea en angustia Aunque sea en el dolor Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea en la lucha Aunque sea en la prueba Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó Porque sea en la vida En la vida de Cristo me ha dado Aunque sea criticado aunque sea despreciado, pero a Cristo no lo dejó. Aunque sea en angustia, aunque sea en el dolor, pero a Cristo no lo dejó. Aunque sea en la lucha, aunque sea en la prueba, pero a Cristo no lo dejó. Aunque sea despreciado, aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó. Porque yo sé que la vida de Cristo me ha dado que la vida de Cristo me ha dado. ¡Gracias! 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 Cuando encontré mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré mi Jesús Fue una fiesta para mí Él perdó y lloró siempre Cuando encontré mi Jesús Fue una fiesta para mí Él perdó y lloró siempre Me rasgó en el cielo Danos de hoy el pan cada día Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos los deudores No dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Más líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino y hágase tu voluntad Así en la tierra Así en la tierra como en el cielo Danos de hoy el pan cada día Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos los deudores No nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Más líbranos del mal Amén Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Cobrando Cualquier necesidad Él resolverá Cobrando Orando Meditad en el Señor Las penas subieran Orando Bendita oración No puedo hablar con Dios Orando Más líbranos del mal Más líbranos del mal Más líbranos del mal Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Cualquier necesidad, Él resolverá, orando. Meditad en que el Señor, las penas huyerán, orando. Bendita oración, yo pueda hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo pueda hablar con Dios. Bendita oración, yo pueda hablar con Dios. Bendita oración, yo pueda hablar con Dios.